Hola amigazos de Jouto y bienvenidos al canal Bien, esta vez les traigo esta aplicación que se llama Anger of Stick 5 versión zombie Y como podemos ver en la imagen, parece muy buena Bien, pero, pero, antes que nada vamos a probarlo Así que, bien, instalamos el juego Tenemos este panel de control Le vamos a dar a Start Y versión zombie, ¿qué les parece? Nivel 1, tenemos esto Y dale, Start A ver cómo es la cosa, está Bien, a ver, ¿qué tenemos? Un cabezazo Saltamos un puñete y una patada A ver Bien Aquí tenemos dos zombies Híjole, híjole, híjole ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muere, muere, muere Estos zombies son muy fuertes O yo soy muy débil Bien, ¿qué quieres? Toma Sígueme No Bien, parece que hemos salvado aún Pero no olvidemos que estos zombies son muy fuertes No simplemente se les puede liquidar con unas pataditas Pero al menos Híjole, ¿dónde estás? Ven, 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 sígueme Sígueme Voy a salvarte la vida Vale, que él también me está ayudando Que también sabe luchar Así que no Vamos aquí A ver, vamos a ver Que encuentro aquí adentro Híjole, este es versión Jack Chan Porque destruye todo Da como unos superpoderes que tiene Híjole Híjole Bien, él sigue corriendo Uy, 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 uy Vale Que se fue Pero se olvidaron de mí Uy, casi Pues celebrate Abla Abla skies Habla ¡Gracias! Por si el juego Está muy bueno Hasta ahora me ha gustado Bueno, al menos muchísimo Como para poder jugar Porque como ven Siempre jugamos al principio Nada más Para ver como es el juego Y luego hasta ahí llegamos Pero este juego Yo creo que es el primero que vamos a intentar Intentar Llegar al menos al final ¡Híjole! Vale Con eso yo creo que es como Que algo nos ayuda Casi me convierto En un zombi ¡Gracias! 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 bueno, bueno este si me sigue siguiendo y sigue, en serio que es inmortal según esto he pasado al menos con una estrella y eso que me he esforzado muchísimo este juego para mi equivale a un 10 vale, un 10 y es que me ha gustado muchísimo esto lo voy a dejar ahí voy a ir aquí y lo vamos a buscar en Play Store con el nombre de Angel of Stick 5 Stickman no olvidemos ese nombre y aquí tenemos el icono con el cual lo vamos a poder verificar y como ven yo ya lo tengo bien aquí está una imagen y su calificación es muy buena de 4.5 y por ende este es el mejor juego que he podido jugar hasta ahora, así que nada amigos muchas gracias por el video no olviden suscribirse y conmigo hasta el día de mañana nos vemos que tengan un buen día buen día, muy buen día así que nada nos vemos chau chau y y Gracias por ver el video.